entonces mis chicas desayunamos pero ahorita escena y ahorita me hice un montononazo de pupusas que a dejarle a los gemelos vamos y vamos a pasar a la luz a comprar más creen que la pentada perrita usted ya se me sale allá por fuera y esto que está grande el murito pero mire como que es fuerte pasa así voy a enseñar las pupusas espérame voy a enseñarles las pupusas a los amigos voy a enseñar las pupusas mire huela 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 el agachón el agachón el agachón el agachón si es que van van de mora de queso revueltas locas y de chicharrón con queso para jeremy porque dicen que en la montaña no vamos a vamos a la montaña es que estos pichos no me han venido a venir no me han venido a ver usted así que aquí le llevo sus pupusitas a los hipotillos y vamos a pasar a la luz allí a buscar la tela esa para que rafa se la ponga para que la chuchita no se me esté pasando usted le voy a poner corriente no dio guardia ahí te va a cargar polisada la animalita el freno a la puerta mi puerta va abierta mire no tan fácil se sale uno le avisa el volanche que mire y peor que venía bien dura como que era un tractor así que vamos a dejarle las pupusitas a los hipotillos soy tractor le hago pena la noche cabal porque va que bien sabes como ronca va que bien sabes que yo me hago el dormido pero no yo no ronco no entonces como que te sentís pues no sé pero yo ya me he hecho el dormido pero no yo me he hecho el dormido mire si apenas pone la cabeza en la almohada usted está y por qué con la boca que le hace así bien le pongo cabal para que bien sabes bajen bien 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 sabes el freno motor el freno motor y para qué llevas eso vos y que le da pena a las grandes letras que se miran ahí pero supuestamente esto era lo que venías a traer pero esto no es para poner arriba del cielo para que bien traje para ponerlo al lado para que no te sope el viento entonces cuando estás cocinando ahí y de verdad no se va a pasar el viento va a ser menos va a comprar toda esa dice el hombre mira rafael le haríamos de comprar la cortina que fregó la chuchita pero rafa no con muy poquito tiempo duró aquella va entonces la vas a arregla es que si ponemos otra nueva lo mismo va a salir y ahorita que andas buscando aquí por las bancas ¿y qué color? este vale este me gusta sí, este me gusta es más a madera ¿cómo le llaman? el aceite pero no será que le tienes que decir al hombre para que te le dé vuelta al volado ¿al cuál? al cuchumbo al cuchumbo no este no tiene este no tiene ah ah el abro ¿y qué es lo que vas a pintar ahí con esa cosa? para pintar las banquetas para que no se vayan a arruinar ¿y solo eso? para aplicar dos banquetillas? no, porque hay que pintar los gays, las puertas que están hacia un lado sí pues porque esto le ayuda para que para que el agua resbale para que no se arruinen tan nuevo todo lo que invierte ¿ah? hay bebollo, no se ve el don Hany con hato grande barrotas ahí que andan ¿crees que venden todas estas cocinas? ¿ah? a 149 dólares mira ¿te acordás que aquel vato lo quería dar bien caro a esta cocina? sí y mira cuánto valen y aquel animal a todo aplastada a la pastora quería 75 dólares quería a un hombre y para darle para los lados ¿cómo se hace? con esta madre ¿eh? con esta tira para allá con esta para allá ¿cuánto valen? 2799 ahí esta va para adelante así de ño ño para acá y aquella vale 2699 esta cara esta vamos pues ahí está el nuevo set que Rafael está haciendo ahorita ¿está bravo Rafa? es que le digo yo Rafa que no me quite el plástico azul que hay aquí porque por frío pues le digo yo a él mire qué bonito lo que está poniendo la nueva cortina que me compró es que si vos lo querés subir se sube espérame ¿ah? sí como un molinito ahí va para arriba ahí va para arriba ahí ahí está ahí está la patada mire mire se sube hasta arriba entonces guau Rafa guau 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 mira ahí está ahí la puedes dejar así ¿verdad? como ahorita pues no 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 está haciendo ni viento ni frío yo más por frío es que lo hice ¿verdad? por el frío es que lo hice yo queda así entonces ya me quitó mi plástico negro mi brazo del reloj vean ya aquí está el chancomido no me va a dejar ese azul pero me lo quiere quitar como una de cuatro pies una chiquita va ajá ya pones hasta aquí ya la pongo hasta ahí cabal así déjala arriba así déjala arriba ajá así déjala y digamos que se necesita entonces la ahí déjala te estoy enseñando que después va a ser no la puedo maniar ahí voy a ver el video ay cómo que te vas a ir ¿cómo que te vas a ir? quién sabe me lleva el corna ay y que el señor te reprenda pues sí pero es la que tienes ahí en la refri quizás no es un corna y cómo dices vos no es que la manía al revés la manía está al revés la tenés que cambiar ahorita no ahí va ahí está entonces guau mire aquí todo vas a comprar otra pequeña entonces Rafael y vos querés para poder ir una de cuatro pies una de cuatro pies va y ahorita va a poner la otra ya es que es para el frío o cuando está haciendo viento y cuando ya hay cosas muy fuertes yo aquí vengo a cocinar afuera me gusta espita ¿quién está haciendo? la pulgosa acabo como 10 pulgas ay mi mami acabo como 10 pulgas viendo la otra del otro lado ajá ya puso aquí ah ya puso la lámpara también dice que va a pintar aquí también este cielo y luego aquí ya está destapado mire ya está destapado saqué todas mis orquídeas las voy a bañar mañana la voy a bañar mis orquídeas miradme si la estoy ennebrando ahí ya la ennebraste ¿ahí otro? sí así la vas a poner al revés siempre vale después yo no yo Gracias por ver el video.